Música ¿Quién me conoce? ¿Quién sabe como me llamo? ¿No saben como me llamo? Llevante la mano ¿Quién me había visto antes? Llevante la mano ¿Quién me había visto antes? Llevante la mano ¿Quién no le importa quién soy? Gracias eh Gracias, son muy amables Y quiero disculparme por el retraso Pero pues así nací ¿Verdad? Este, usted ya sabe como esta el rollo Usted también nació así Ahorita hay los mismos lentes No será usted mío pa A ver, véanlo bien, véanlo bien Jamás me falta la pura barba ya Música 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 Corta el aplauso para el señor aquí Fue el que me dio la vida Y usted es mi mamá Ahí está mi mamá también, corta el aplauso para mi mamá Al primer niño que venga aquí le voy a regalar un beso Música Música No quisieron besos No, ahora sí a la primera niña que venga aquí le voy a regalar esto A la primera niña, a la primera niña Ganó ella ¿Qué quiere un regalo? ¿Qué quiere un regalo? Música Al primero que diga yo Música No, al primero que diga yo Música 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 Ese Lupe Ahí está Lupe se ha escuchado Levanta la mano ¿Quién quiere que está este Lupe? Ese Lupe tiene más público Que yo me ganó de irme Todo tuyo Tenía que ser Lupito Ese Lupito Estoy Bueno ¿Quién tiene más? Cuéntale Que tiene cinco paletas La familia es parza Se lleva la delante ¿Cuántas tienen? Seis A ver Pásale pues Vente por tu regalo A ver Córrele, córrele, córrele Se te cagó el tiempo Ya vamos No, de cierto Lupe No se cree Eh, ¿y las paletas? Tenemos que ir a hacerlas Al interventor Para que no hay fe y legalidad Al concurso ¿Verdad que ciega? Si no, no vale ¿Verdad? Me pueden demandar por esto Es más Y que no te vea la chupada Porque te puedes calificar ¿Quién tiene una paleta? Una, dos, tres A ver Guadalupito Me trae el empaque ¿Para qué quiero la bolsa? Mete la paleta A ver, mete la paleta aquí Marín, ¿qué sabes? ¿Para qué la chupas? A ver A ver, señor interventor Vamos a contar por favor A ver, ahí se la cree A ver, ahí va Una Dos Tres Muchas gracias Cuéntale el aplauso Para el interventor Por favor Gracias 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 Y las paletas Ahí van las paletas Ahí van Ahí van para la bolsa Digo por qué No, es cierto Ahí está Ya se quebraron todo A ver, alguien recuérdeme ¿Por qué estamos aquí ahora? Porque es el cumpleaños ¿De quién? De Lomasito ¿Dónde está Lomasito? Fuerte el aplauso Para Lomasito Qué guapo Lomasito Viene ahora Ah, este no es Lomasito No Allá está Ay, trae un niño Lomasito Ah, es el niño Ay, mijo Te está confundiendo Con dos viejos bien feos Con este Y con aquel Cuenta el aplauso Para Lomasito Cumplió un año Ah A que no le echamos Una porra Lomasito ¿Le echamos una porra? Ay, 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 ay A la una A los dos Y a los tres A la vino A la vino A la vino A la vino O, Marcito O, Marcito Ra, ra, ra Eh, bravo Eh A la vino ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.